Hoy, en Animales Salvajes, descubrirás, a través de nuestras animaciones, una de las luchas animales más temibles y a su vez desconocidas por los inhóspitos hábitats donde se desarrolla que existen. Hablamos de la pelea entre los calamares gigantes y los cachalotes. En los lugares más profundos del océano, a profundidades de más de 300 metros, vive una de las criaturas más extrañas, grandes y desconocidas para la ciencia que existen. Hablamos del gran calamar gigante. El Architeutis es un cefalópodo gigante con una media de tamaño de hasta 13 metros en el caso de las hembras. Encontrándose una hembra que quedó varada en una playa de Nueva Zelanda y llegó a alcanzar los 18 metros de longitud con sus tentáculos extendidos. En las profundidades no parece existir una criatura viva que haga frente a este temible depredador. Si no fuera porque en el mundo existe un inmenso superdepredador en forma de cetáceo gigante conocido como el cachalote. El cachalote es actualmente con sus 20 metros de longitud y sus hasta 50 toneladas de peso el animal dentado más grande que se conoce. La cabeza de esta gigantesca criatura ocupa más de un tercio de la longitud total de todo su cuerpo. Este superdepredador es capaz de sumergirse a más de 3.000 metros para cazar calamares del tamaño del calamar gigante y el calamar colosal. El cuerpo del cachalote está diseñado para soportar la presión de las profundidades más extremas. Este animal posee una caja toráfica flexible y que se adapta a la presión evitando de esta forma el colapso pulmonar. Los primeros indicios de las peleas entre estos dos animales marinos aparecieron en los años 90, cuando unos científicos descubrieron unas extrañas marcas en los cuerpos de algunos cachalotes. Más tarde se averiguó que pertenecían a cruentas batallas con calamares gigantes. La respuesta a este hecho es sencilla. A los cachalotes les encanta comer calamares gigantes. Es por este motivo que se arriesgan a aventurarse a estas enormes profundidades, para probar suerte y tratar de capturar a uno de estos gigantescos y escurridizos cefalópodos. Cuando estos dos gigantes se encuentran, la gran mayoría de las veces, por su mayor peso y fuerza, el cachalote resulta victorioso. Sin embargo, el premio no está carente de gran riesgo, ya que la presa es un feroz depredador que tratará de estrangularle y asfixiarle con sus numerosos tentáculos a la menor oportunidad.